Señor Alcalde del Ilustrísimo Ayuntamiento de Guardamar... ...señor Presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos... ...Corporación Municipal, Dama de Guardamar y acompañantes... ...Capitanes y demás cargos festeros, festeros, festeras... ...Guardamarencos, visitantes y amigos de la música... ...Sed bienvenidos a este concierto de música festera. La agrupación musical, en colaboración con la Junta Central de Moros y Cristianos... ...y la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Guardamar... ...tiene el placer de ofrecerles este extraordinario concierto... ...que en los nueve años anteriores ha venido celebrándose... ...en formato de monográfico dedicado a un autor relevante... ...dentro del panorama musical festero. Sin embargo, esta edición es muy especial... ...ya que celebramos el décimo aniversario de esta serie de conciertos. Para celebrar este efeméride, se ha decidido que en esta ocasión... ...rindamos homenaje a los compositores que nos han acompañado... ...en estos años anteriores y que la mayoría de ellos están aquí... ...con nosotros, o bien representados por familiares suyos... ...y para los que pido, un fuerte aplauso. Y es que... ...este año homenajeamos a... ...don Salvador González Moreno... ...don Santiago V Serna... ...Ignacio Sánchez Navarro... ...jaime Francisco Ripoy Martins... ...Pedro Joaquín Francés San Juan... ...Antonio Carrillos Colomina... ...Daniel Ferrero Silvaje... ...Francisco Valor Llorens... ...y José Pérez Vilaplana. Probablemente... ...nunca hayan probado a ver una entrada de moros y cristianos... ...tapándose los oídos... ...o en el caso de ser un vídeo, quitándole el sonido... ...si alguna vez lo hacen... ...tal vez vean una serie de filas de personas... ...todas vestidas con los mismos trajes... ...trajes muy vistosos... ...y con alguien al frente de cada una de ellas... ...moviendo una espada o un cetro... ...y todos caminando al mismo paso... ...sin embargo... ...verlo así... ...no tiene ningún sentido... ...ya que falta el ritmo y el estruendo de la percusión... ...las dulces melodías de las maderas... ...y la brillantez de los metales... ...y es que... ...como explicaba José Rafael Páscoa Vilaplana... ...en el Simpósito de un Tiñén de 2001... ...la música de moros y cristianos... ...se puede considerar como uno de los pocos géneros musicales... ...nacidos casi en exclusividad... ...para banda... ...y que además... ...es propio de las regiones donde se celebra la fiesta... ...de ahí... ...la importancia de rendir homenaje a todos los creadores... ...que alimentan nuestra fiesta de nuevas marchas moras... ...cristianas y pasodobles. ...pero no debemos quedarnos ahí... ...ya que las bandas de música tan abundante en nuestra región... ...también deben tener su reconocimiento... ...ya que son las encargadas de interpretar esas piezas... ...creadas... ...creadas y hacer que los festeros disfruten... ...tanto en la calle... ...como en los conciertos... ...y que cumplen una enorme labor cultural... ...de formación musical en escuelas... ...como esta que tenemos aquí detrás... ...y que perpetúan esa enorme tradición bandística valenciana... ...de ahí... ...que la banda también reciba hoy su merecido reconocimiento... ...con el cambio de nombre de esta plaza... ...que a partir de hoy... ...recibirá el nombre de Agrupación Musical de Guardamar... ...como asociación cultural... ...más antigua de nuestra localidad... ...con más de un siglo y cuarto de historia... ...y para la que pido un fuerte aplauso. Como se ha mencionado anteriormente... ...sin música no hay fiesta... ...por ello vamos a convertir este escenario... ...y con esta más que grata compañía... ...en la fiesta de la música de banda... ...este concierto consta de nueve piezas... ...que harán un recorrido cronológico... ...por los autores que nos han visitado en ediciones anteriores... ...en esta primera parte interpretaremos cinco de ellas... ...en primer lugar comenzaremos por Salvador González Moreno... ...el primer compositor que nos acompañó... ...allá en el año 2010... ...en aquel año el concierto no tenía el mismo formato que hoy... ...sino que el escenario lo compartía la Agrupación Musical de Guardamar... ...con una banda invitada... ...aquel año nos acompañó la Sociedad Musical... ...Los Salerosos de Torrevieja... ...dirigida por Adrián Hurtado Aldeguer... ...años después, en 2015... ...Lola López, oboe de nuestra banda... ...y festera de la comparsa Moros Negros la Pluma... ...fue nombrada Dama de Guardamar... ...ese año, Salvador... ...muy amigo del padre de Lola... ...tuve a bien obsequiarle con esta marcha mora... ...que interpretaremos aquí... ...y que lleva el título de Dama 2015... ...en el año 2011... ...nos acompañó Santiago V Serna... ...de la vecina localidad de Albatera... ...ese año vino como banda invitada... ...la Lira de Rojales... ...y como empezaba a ser tradición... ...los autores invitados... ...cerraban los conciertos... ...dirigiendo la banda de Guardamal... ...aquel año tuvimos el placer... ...de que Santiago nos dirigiera... ...la marcha mora-princesa mora... ...que puso el broche de oro... ...al concierto de aquel año... ...y que hoy rememoraremos... ...en 2012... ...fue el tercer y último año... ...que la banda compartía escenero... ...con una banda invitada... ...en aquella edición... ...fue la Sociedad Musical Alianza de Mucha Miel... ...el autor invitado fue... ...Ignacio Sánchez Navarro... ...natural de Caravaca de la Cruz... ...compositor de piezas tan reconocidas en la fiesta... ...como el pasodoble Serás Capitán... ...que es el que ha interpretado... ...en el pasacalle previo a este concierto... ...nuestra banda... ...para recordar este autor... ...la agrupación musical de Guardamar... ...interpretará... ...la marcha cristiana Caballeros de Navarra... ...que es la que dirigió Ignacio... ...y con la que se cerró... ...aquella tercera edición... ...de estos conciertos monográficos... ...la cuarta edición... ...en 2013... ...el compositor invitado fue... ...Jaime Francisco Ripoy Martins... ...natural de Altea... ...y autor de piezas festeras... ...tan conocidas como el pasodoble Socarrastre Tramusers... ...o la marcha mora... ...as moros veis... ...en este caso... ...la banda interpretará el pasodoble... ...almiu yayo... ...de especial significación para su autor... ...puesto que está dedicado a su abuelo... ...y que éste nunca lo pudo escuchar... ...ya que falleció poco antes de su estrema... ...y me van a permitir que me extienda un poquito más... ...con la presentación de la última pieza de esta parte... ...y es que la quinta edición... ...de los conciertos monográficos celebrada en el año 2014... ...empezó a organizarse exactamente... ...en la mañana del 25 de julio de 2013... ...y es que por la mañana de ese día... ...previo al tradicional pasacalle... ...y recepción de cargos festeros del Día del Patrón... ...empezó a correr la noticia... ...entre músicos y festeros de Guardamar... ...que Pedro Joaquín Francesa Juan había fallecido... ...autor cuya música habíamos disfrutado tantas veces... ...en nuestros desfiles y conciertos... ...allí... ...en la misma puerta de la sede de la Junta Central de Morsi Cristianos... ...se decidió... ...que para la edición 2014... ...realizaríamos el homenaje póstumo a Pedro Joaquín... ...de este modo... ...el concierto de la quinta edición... ...contamos con la compañía de Reme Parra... ...viuda de Pedro Joaquín... ...aquel concierto tuvo un cierre especialmente emotivo... ...cuando en la última pieza... ...la marcha Mora a las Ligeros... ...el director José Antonio Pastor... ...vió la entrada a la banda y se retiró del atril... ...simulando que ese hueco vacío... ...lo ocupaba Pedro Joaquín... ...sin duda... ...un acto que emocionó a músicos y público asistente... ...de nuevo... ...recordaremos a este autor... ...con el cierre de esta primera parte del concierto... ...con la marcha FID... ...sin más... ...y esperando que disfruten de esta primera parte del concierto... ...les dejo con la agrupación musical de Guardamar... ...y su director... ...don Antonio Cullado... ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Espero que estén disfrutando de este magnífico concierto. En este intermedio vamos a realizar un acto histórico y que significa el reconocimiento de una labor más que centenaria de formación musical que es, como les decía al principio, la inauguración de esta plaza con el nombre de nuestra agrupación musical de Guardamar. Para ello llamamos a este escenario al señor alcalde, don José Luis Sáez Pazor y al presidente de la agrupación musical de Guardamar, Antonio Andreu Araez. Bien, pues una vez aquí arriba y ante este histórico momento, yo les cedo el micro al presidente de la agrupación musical de Guardamar para que nos dirija unas palabras. Hola, buenas noches. Excelentísimo alcalde de Guardamar. Autoridades, compositores y familiares de compositores homenajeados en este concierto. Músicos, presidente y miembros de la Junta Central de Mons y Cristianos de Guardamar, presidentes y festeros de las distintas compasas de mons y cristianos de la localidad, visitantes y amigos de la música festera. Platón decía, la música da alma al universo, alas a la mente, consola la tristeza, vida y alegría a todas las cosas. Hoy a nosotros nos está dando muchas alegrías. Para la agrupación musical de Guardamar es un día muy importante. Es para nosotros un hito y un verdadero orgullo que nos concedieran el cambio de denominación de esta plaza a nuestro nombre. Y, sobre todo, celebrar el cambio de denominación de la plaza con este concierto tan entrañable en el que se rinde homenaje a nueve grandes compositores, interpretando obras de música festera, algunas compuestas para miembros de nuestra agrupación musical y con una plaza abarrotada de público. Con el cambio de denominación se hace un reconocimiento por parte de la localidad al esfuerzo, dedicación y tesón de tantas personas que desde mediados de la década de los 80 del siglo XIX hasta estos días han enseñado e inculcado la cultura musical en esta localidad. Personas como fueron, entre otros, Manuel Tomé, el Morla, primer maestro y director de nuestra banda de música en los inicios, o el tío Tano y el tío Gómez en los 80 y 90 del pasado siglo XX. Un reconocimiento a todos los directores que han pasado por la banda de música y han dejado su granito de arena en la cultura musical de la localidad. Un reconocimiento a los alumnos que sacrifican tiempo de estudios, juegos, amigos, por aprender e introducirse en el maravilloso mundo de la música. Un reconocimiento a los músicos que tras un duro día de trabajo o estudio sacrifican descanso, tiempo familiar, se desplazan desde otras localidades para poder asistir a los ensayos de la banda de música. Un reconocimiento a todos los grupos directivos que han dirigido nuestra asociación. Un reconocimiento a todos los socios que han tenido y tienen la agrupación musical. Y, sobre todo, un reconocimiento a todos los familiares de nuestros músicos, alumnos y directivos, por motivarlos y ayudarlos en hacer lo que más les gusta, que es la música. Para los que no nos conozcan, os hago una breve reseña. La agrupación musical de Guardamar del Segura es la asociación cultural más longeva de la localidad. Hay documentación que habla de una banda de música de la localidad a principios de la década de los 80 del siglo XIX, así como recortes de periódicos a finales del siglo XIX de dicha banda de música actuando y llevando el nombre de Guardamar por la geografía alicantina. Desde su fundación aporta valor cultural tanto a nuestra localidad como a nuestros vecinos. Desde su refundación, en el año 1977, colabora con el excelentísimo Ayuntamiento de Guardamar del Segura y con distintas asociaciones de la localidad como la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa, Junta Central de Mossos y Cristianos de Guardamar, además de hacer innumerables audiciones, actuaciones y conciertos, tanto por parte de su banda de música como por parte de los alumnos de su escuela de música. Las actuaciones de la banda de música y su escuela de música potencian como núcleo cultural Guardamar del Segura. En los últimos años hemos actuado en Madrid, Valencia, Alicante, distintas poblaciones de la región murciana, así como también se ha creado el Festival Nacional de Bandas Escuela y Bandas de Música Villa de Guardamar, donde se potencia la vinculación del nombre de Guardamar con la cultura musical. Actualmente formamos parte de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Tenemos 170 socios, una banda de música con más de 70 músicos, como podéis ver, y una escuela de música inscrita en el registro de escuelas de música de la Comunidad Valenciana, donde 14 profesores titulados dan formación y educación musical a más de 200 alumnos. Desde la agrupación musical de Guardamar del Segura, queremos agradecer a todos los partidos políticos que en el pleno del pasado 25 de abril apoyaron el cambio de denominación de la plaza y, sobre todo, queremos agradecer a todas las asociaciones y sus juntas directivas que nos dieron su soporte aportando las cartas de adhesión apoyando el cambio de denominación de esta plaza por plaza de la agrupación musical de Guardamar del Segura. Y se ofrecieron a ayudarnos en todo lo posible. Ellos son Junta Central de Moros Cristianos, Comparsa Alcid, Comparsa Mosquetera, Comparsa Cruzados de Guardamar, Junta Mayor Semana Santa, Cofradía La Caída, Cofradía San Juan, Banda de Tambores y Cornetas San Juan, Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Coro Barcarola, Coro Coral Aromas de Guardamar, Coro Amigos de Madrid, Coro Armonía, Club Maratonianos, Club Ajedrez de Guardamar, Grupo Foguerer Esmiloches, Asociación de Amas de Casa, Ampal Escoleta, Institut de Estudios Guardamarens, Asociación Cultural La Gola de Guardamar. Muchas gracias por su ayuda y ruego un fuerte aplauso para todas ellas. Como no quiero entretenerles más, solo me queda agradecer su asistencia a este concierto, del que espero estén disfrutando tanto como nosotros los músicos interpretándolo. Muchas gracias. Bien, pues gracias Antonio por estas palabras. Y ahora el señor alcalde con el presidente de la Banda de Música van a proceder al descubrimiento de la placa donde lleva el nombre de la Agrupación Musical de Guardamar. ¡Gracias! Bien, y ante este hecho histórico, nuestro alcalde nos va a dedicar unas palabras. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y gracias por invitarme nuevamente a la Agrupación Musical a este acto y gracias a todos ustedes por asistir y dar soporte a lo que estamos viviendo, la maravilla de la música. Antes comentaba Ramón que si quitáramos la banda sonora de nuestra vida, la verdad que la íbamos a pasar realmente mal. La verdad que es un día muy especial para mí, para mis compañeros, para la Agrupación Musical de Guardamar en especial y también pues para los compositores homenajeados, la verdad que desde primera hora de la mañana están disfrutando de nuestra ciudad, están siendo partícipes de lo importante de la música para una ciudad como la nuestra, para Guardamar del Segura y nuestra de ello es el décimo concierto, décimo aniversario que se celebra de los conciertos monográficos en Guardamar del Segura. La verdad es que estamos muy orgullosos y la verdad que no podía haber mejor reconocimiento, se ha utilizado mucho la palabra reconocimiento durante la tarde, para la Agrupación Musical de Guardamar. Más de 125 años dando alegría, dando música a una ciudad como la nuestra. Y para muestro un botón, hoy estamos disfrutando de un extraordinario concierto y creo que cuando se nos propuso la idea de nombrar la plaza de la Agrupación Musical de Guardamar, el cambio de denominación por la plaza del Mercat, que así se llamaba anteriormente a ese pleno del mes de abril al que hacía referencia el presidente, la verdad que no lo pensamos un segundo y pensábamos que era la mejor opción para un espacio donde se vive música desde que se mama. La verdad es que es absolutamente importante e interesante ver cómo la Agrupación Musical de Guardamar ha ido creciendo, ha ido fomentando la música, ha ido dotando a nuestra ciudad de ese ambiente musical tan cálido como lo hacen. La verdad que desearos lo mejor, daros la enhorabuena por lo conseguido, por lo que tiene que venir, que estoy absolutamente seguro, que va a ser absolutamente extraordinario. Nosotros vamos a seguir disfrutando del concierto y, lo dicho, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues muchas gracias por estas palabras y despedimos de este escenario. Invitamos a que Antonio vuelva a ocupar su atril y a que nuestro alcalde vuelva a ocupar su asiento entre el público. Y, como os decía, tras este histórico momento que acabamos de vivir, proseguimos con este viaje por los diferentes autores que nos han acompañado en los diferentes conciertos monográficos. Para el concierto de 2015, nuevamente, sucesos luctuosos marcaron la elección del autor invitado. En este caso, la noticia fue el fallecimiento a primeros de diciembre de 2014 de Antonio Carrillos Colomina, destacado compositor de multitud de obras para las fiestas y que fue director de la agrupación musical de Guardamar entre los años 83 y 87 y que dejó un muy grato recuerdo en nuestra localidad y un legado musical, tal y como el Pasodoble Guardamar o las Marchas Moras Negros La Pluma y Capitanía Tuareg 2013. Era un concierto que ya apuntaba a ser muy emotivo, sin embargo, una situación hizo que fuera absolutamente emocionante. Cuando contactamos con la familia, Rosa María Cantoseguí y Pilar Carrillos Cantó, viuda e hija respectivamente de Antonio Carrillos, nos dijeron que entre las obras sin estrenar que tenía había un Pasodoble que se titulaba El Tío Gómez. Pasodoble dedicado a la memoria de Manuel Gómez Aldeguer, maestro de solfeo de la agrupación musical de Guardamar, en los años que Antonio Carrillos la dirigió, Pasodoble Fiestero que se estrenó aquel día y que hoy volveremos a disfrutar en este escenario. En la séptima edición de este concierto, celebrada en 2016, tuvimos la ocasión de contar como autor invitado a Daniel Ferrero Silvaje, natural de Ontiñén, un compositor sobradamente conocido en el panorama musical festero por obras como las Marchas Cristianas de la Vila al Regal o Aragonesos 99, con la que desfilan algunas comparsas en Guardamar. Hoy volveremos a interpretar la siempre presente en nuestros desfiles Marcha Mora-Sisco, que dirigió el propio Daniel Ferrero en aquella edición. En 2017 es muy recordada porque el autor tiene verdaderos fans en Guardamar y es raro la entrada en la que no suene su música. La octava edición fue dedicada al joven autor contestano Francisco Valor Llorens, muy conocido en la actualidad por obras como Creudo Aura o Ropería Chimo. En este caso tenemos la suerte de que también ha dejado un legado en nuestra localidad. Este no es otro que la Marcha Cristiana Macía y Soler, compuesta por encargo de nuestro querido festero y voz en tantos actos de nuestra localidad, como Manolo Macía, y su esposa Susi Calvo, y la dedicaron a sus nietos Miguel y Carla, nacidos hace pocos meses y que con una marcha así seguro que serán grandes festeros. Marcha cristiana que se estrenó bajo la batuta de su autor en el tradicional concierto del Micha Infester en el pasado febrero y que supuso un momento verdaderamente inolvidable para todos. Hoy volveremos a disfrutar de esta espectacular marcha en este escenario y que no dudo que nos volverá a emocionar. Cerraremos esta segunda parte recordando la novena edición de estos conciertos monográficos. Fue el pasado 2018. Se homenajeó a un verdadero maestro de la música festera y que ha sido un referente para todos los compositores que le han seguido. Este no es otro que José Pérez Vilaplana, fallecido en 1998. Se le realizó un homenaje póstumo en el vigésimo aniversario de su fallecimiento. En este caso, se hizo un recorrido por toda su obra, interpretando piezas tan conocidas como las marchas Voluntad de Fer o Zora y Danil. El concierto se cerró con la interpretación de la marcha Morals-Berevers. En esta pieza se dejaron dos ramos de flores sobre el atril y el lugar del director vacío, como si el mismo José Pérez Vilaplana estuviera dirigiendo la agrupación musical de Guaraná. Este año recordaremos al maestro con el pasodoble dianero Segreyes, que cerrará el programa de este concierto. Esperando que sigan disfrutando, les dejo con la agrupación musical de Guardamar y su director, Anatolín Cuidad. Gracias. 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 Para ello solicitamos la presencia nuevamente de nuestro alcalde José Luis Sáez, de nuestra concejala de fiestas María Venerdi y el presidente de la Junta Central de Moros y Cristianos, José Alfonso Ferrer Jiménez. Que están en sus apprenticeship la Corte Central de la Junta y el presidente de la Junta Central de la Junta solcheísera Libertad, Notes Tenerife, Ciudad presidential o diez y su opinión sí Dios. Bien, pero antes de homenajear a los autores, la Junta Central de Moros y Cristianos quiere tener un detalle con la Asociación de Ceramistas de Guardamar, que han realizado esas losas que hay en La Plaza y que conformarán el Paseo de los Músicos. Para ello, llamamos a este escenario a Victoria Rastoy, presidenta de la Asociación de Ceramistas de Guardamar. Muchas gracias por excedirnos a este escenario con un corto aplauso. Gracias por excedirnos a este escenario. Por ello, empezamos y llamamos a este escenario al autor que nos acompañó en el año 2010, a don Salvador González Moreno. Gracias por excedirnos a este escenario a don Santiago Quinto Serna, que nos acompañó en el año 2011. Gracias. 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 Para finalizar, quiero dar las gracias al público, ya que mi opinión es el público que tiene siempre la última palabra y el que le da sentido a nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bien, igual que el anterior, en el caso de Jaime Francisco Ripoi Martans, quien nos acompañó en el año 2013, no se encuentra presente aquí porque forma parte del jurado del certamen de categoría especial que se está celebrando hoy en Valencia y se encuentra ahora mismo allí. Sin embargo, también ha querido estar con nosotros de forma virtual con un vídeo. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que se me brinda esta tarde de poder compartir todos ustedes esta velada musical, aunque sea de manera virtual, porque por razones de trabajo no puedo estar. Y diez años bien merecen una celebración por todo lo alto. Hay que felicitar a aquellos que hace diez años, tanto la Junta Central de Moros Cristianos como los músicos de la agrupación musical de Guardamar del Segura, con su directora al frente, tuvieron la feliz idea de iniciar este concierto monográfico de música festera. Han sido diez años de éxitos, yo les animo a que continúen en esta línea de esfuerzo y por mi parte felicitarles a todos ustedes por el trabajo tan maravilloso que están haciendo y que disfruten de esta velada musical que estoy seguro que será el mejor preludio para estas fiestas de Moros Cristianos de Guardamar que están ya llamando a las puertas. Que disfruten del concierto y un abrazo muy fuerte a todos. Bien, sin embargo tenemos la suerte de contar con nosotros, con su mujer, Maricarmen Gironés, que pido que suba a este escenario para recoger el obsequio en su nombre. ¡Aplausos! Bien, seguidamente llamo este escenario a Juan Bautista francés, hijo de Pedro Joaquín francés, homenajeado en 2014 y que recibirá en representación de su padre el obsequio. Y desde aquí le animo a que siga la estela compositiva de él y quién sabe si en un futuro ponga su nombre en esta plaza. Así que recibamos a Juan Bautista con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 Bien, llamo ahora este escenario a Rosa María Cantó Seguí, viuda de Antonio Carrillos, homenajeado en 2015, esposa y madre de músicos. Recibámosla con un fuerte aplauso. ¿Quién es hoy con su representación? ¡Aplausos! Bien, en 2016 nos acompañó Daniel Ferrero Silvaje, autor que hoy tampoco puede estar con nosotros porque participa con su banda en el certamen de Valencia. Sin embargo, también ha querido estar presente con un vídeo. Hola, soy Daniel Ferrero, compositor que tuve el honor de estar presente en este mismo concierto en el año 2016 y que con tanta maestría interpretó la agrupación musical de Gualdaván. En primer lugar, quería pedir disculpas por no poder estar con vosotros en este décimo concierto manográfico. Para mí es un honor estar presente en la lista de los nueve primeros compositores homenajeados y al mismo tiempo también estar presente en el Paseo de los Músicos al estilo de la Ópera de Viena o el Paseo de las Estrellas de Hollywood y que a partir de hoy se pueda disfrutar en Gualdaván. Felicitar a la Junta Central de Moros de Cristianos y a la Agrupación Musical por esta iniciativa de este tipo de conciertos y espero que perdure y se construye por muchos años. Felicidades a la organización y que paséis unas felices fiestas. Bien, seguidamente llevamos de escenario a Francisco Valor Llorenz, autor que nos acompañó en el año 2017. ¡Gracias! 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 El pasado año, 2018, realizamos el homenaje en el vigésimo aniversario del fallecimiento del maestro José Pérez Ilaplana. Igual que en esa ocasión, hoy pedimos que suba este escenario, su sobrina Verónica Castelló Pérez, a recoger este obsequio. ¡Gracias! 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 Bien, y por último, como reconocimiento y la placa que llevará la fecha de este año, reconocimiento por la labor de tantos años que lleva realizando el concierto de fiestas y especialmente con el esfuerzo en los últimos diez años con los conciertos monográficos, se quiere tener el reconocimiento a la agrupación musical de Guardamar. Para ello, llamo este escenario a Antonio Andreu, presidente de la banda. ¡Gracias! 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 Bien, y yo creo que ahora todos los homenajeados pueden acercarse aquí, haces una foto de familia todos juntos, si no les importa. ¡Gracias! 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 Una foto que sin duda es histórica. Contar aquí con nueve compositores. ¡Gracias! Y su representación aquí. ¡Gracias! 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 Aquí ya he hablado mucho. Yo no sé si alguno de ellos querría decirnos algo, así les apetece. Bien, no nos voy a poner en ese compromiso. Salvador nos va a dedicar unas palabras. Sí, buena noche, muchas gracias por todo, por su asistencia, su habilidad. Claro, me toca hablar a mí porque dicen que soy el más joven. Pues nada, me tengo atacado a mí. Agradecer, sinceramente, y ha dicho que son difíciles, la señora concejala, el señor alcalde, al presidente de la sociedad, a Ramón, Manu, compañeros, Juan, a todo el mundo. Nos hemos sentido aquí como en casa. Es difícil, porque siempre solemos ir al sitio y estamos atendidos, pero no amados y queridos como aquí. Gracias por todo. Buenas noches. Y vamos a aprovechar que lo tenemos aquí también al presidente de la Junta de Moros y Cristianos, también, que nos dedique unas breves palabras. Bien, muchas gracias a nuestro alcalde por estar aquí con nosotros esta noche. Agradecer su presencia también a la concejala de fiestas, al resto de la Corporación Municipal, damas de Guadamá, cargos festeros, festeros en general y público asistente. Bien, hoy es un día grande para las fiestas de Moros y Cristianos de Guadamá. Hoy reunimos aquí a compositores y familiares. Parte fundamental de nuestra fiesta. Culpables, si me lo permiten, de que gente como yo amemos tanto nuestra fiesta de Moros y Cristianos. Son sus obras las que ponen nuestra banda sonora y contribuyen a que nuestros desfiles sean tan espectaculares. Es, en el primer golpe de caja, cuando formamos filas prietas y empezamos a marcar un paso que sabemos nos va a llegar a hacer disfrutar. Con el paso de los años podemos llegar a olvidar el color de los trajes con los que hemos desfilado, o si el guato era más o menos espectacular. Pero hay algo que nunca se olvida y es nuestra música festera. Obras como las que se han interpretado hoy aquí, que son santo y seña de comparsas, filadas y festeros. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento en nombre de la familia festera de Guadamá a nuestros compositores. Por ello, dejaremos huella en esta plaza en la cual hoy van a hacer nuestro peculiar paseo de la fama en honor a la música. Algo que ha contado con la colaboración de las asociaciones de la Mista de Guadamá, a la que aprovecho para dar las gracias en nombre de todos los que componemos la familia festera de Guadamá. Pero en esta ecuación entre festeros y compositores me falta algo, y son nuestros músicos. En particular, nuestra agrupación musical de Guadamá. Amigos que durante estos años han acompañado a diferentes comparsas y a la Junta Central en numerosos actos, conciertos y desfiles. Motivos que, sumados a su larga historia, bien merecen que esta plaza lleve su nombre. Enhorabuena a todos los componentes de la agrupación musical de Guadamá. Para finalizar, quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho este acto posible. Ayuntamiento, trabajadores municipales, la Junta Central, representantes, festeros y un largo etc. Del que me van a permitir resaltar a una persona. Nuestro músico, nuestro festero, presentador, organizador y amigo Ramón. Como me dijo en una ocasión, si lo que hacemos por la fiesta lo hiciéramos por dinero, no lo haríamos con cariño. Y hoy aquí tenemos la prueba de ello. Amigos, festeros, que vivan nuestras fiestas y que viva la música festera. Bien, ¿y ahora cómo os digo yo? Bueno, bien, ahora sí. Ahora ha llegado el momento de inaugurar el que será el Paseo de los Músicos. Y en el que nuestros invitados y la agrupación musical de Guadamá descubrirán unas placas que quedarán en el suelo de esta plaza como recuerdo de este día y de los nueve años anteriores. Ahora invito a que bajen previamente a los compositores de este escenario, tanto nuestro alcalde como la concejada de fiestas y el presidente de la Junta de Amoros y Cristianos, que se colocarán en cada placa para recibir a medida que bajan nuestros compositores. Acompañémosle con un fuerte aplauso, por favor. Bien, y ahora sí, ahora invito a que con un caluros aplauso acompañemos en primer lugar a Salvador González Modreno, que baje a la plaza a descubrir su placa. Bien, mientras descubren la placa pueden ver una fotografía de la misma aquí en la pantalla. Démosle un fuerte aplauso. Bien, seguidamente invito a que Santiago V Serna pase de este escenario para descubrir su placa. ¡Aplausos! 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 Bien, seguidamente debería estar aquí Ignacio Sánchez Navarro, pero como les he dicho antes, está ausente por circunstancias personales. En su nombre descubrirá la placa nuestra concejala de fiestas, María Benerdi Pallarés. ¡Aplausos! Bien, a continuación descubriremos la placa de Jaime Francisco Rico y Martins, que la descubrirá en su nombre su mujer, Maricarmen Cironés. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, a continuación invitamos a que Juan Bautista Francés baje a descubrir la placa en nombre de su padre Pedro Joaquín Francés San Juan. ¡Aplausos! Bien, seguidamente invitamos a que baje de este escenario Javier Carrillos, hijo de don Antonio Carrillos Colomina, a descubrir la placa de su padre. ¡Aplausos! 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 Bien, seguidamente la placa de Daniel Ferrero, que como saben está ausente por el Tertamen de Valencia, la descubrirá en su nombre nuestro presidente de la Junta, José Alfonso Ferrer Jiménez. ¡Aplausos! Bien, seguidamente invitamos a que Francisco Valor Llorenz baje a nuestra plaza a descubrir su placa. ¡Aplausos! 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 A continuación invitamos a que Verónica Castelló Pérez baje a descubrir la placa en nombre de su tío, José Alfonso Ferrer Jiménez. ¡Aplausos! 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 Bien, y en último lugar, invitamos a que baje a la plaza Antonio Andreu, presidente de la agrupación musical de Guardamar, a descubrir la placa que lleva la fecha de este año y que lleva el nombre de la agrupación musical de Guardamar. Gracias. Muy bien. Terminado este memorable evento, invito a que tanto autores, invitados como familiares, nuestro alcalde, concejal de fiestas, concejala de fiestas y presidente de la Junta Central de Músicos Cristianos, vuelvan a ocupar sus asientos en el público. Quiero que les acompañe con un fuerte aplauso, por favor. Bien, y todo esto llega a su fin. Sin duda ha sido un concierto muy emotivo, porque se lleva preparando desde hace mucho tiempo y con mucho cariño, y que seguro ha marcado un verdadero hito en la historia de la música de nuestra localidad. Desde aquí, solamente me cabe agradecer la implicación en este acto tanto de entidades organizadoras y las personas que a lo largo de estos diez años han apostado por este formato de concierto. En primer lugar, al Ayuntamiento, que a lo largo de todos estos años, a través de sus diferentes alcaldes y concejales de fiestas, siempre han mostrado una gran predisposición en la organización de este acto. En segundo lugar, a la Junta Central de Moros y Cristianos, sus directivas y especialmente a sus presidentes, Vicente Ortiz, Maricruz Gil Muñoz y José Alfonso Ferrer Jiménez, porque a lo largo de estos diez años han sabido darle continuidad a este acto que cada vez más se convierte en un referente musical en la provincia. Y en tercer lugar, a la Agrupación Musical de Guardamar, a sus presidentes, Vicente Rodríguez de Lorenzo y Antonio Andreu Araez, y a sus directores, José Antonio Pastor Ruiz y Antonio Puyol, que a lo largo de estos diez años han sabido mantener y hacer crecer esta entidad cultural, la entidad cultural más antigua en esta localidad, con más de 120 años, como se ha nombrado en este acto, además de tratar con sumo cariño la música interpretada cada año. Por supuesto, no debemos olvidarnos de los compositores invitados, a los que debemos agradecer su dedicación para crear música de un género cuyo destino son las fiestas de Moros y Cristianos en todos los actos. Por su buena predisposición desde el primer momento en que tomamos contacto con ellos, y por su más que agradable compañía. Espero que este concierto sea un punto inseguido, y sigue organizándose en años sucesivos, invitando a más compositores que estampen su nombre en nuestro Paseo de los Músicos, en la plaza de la Agrupación Musical de Guardamar. Solo cabe desear que este extraordinario concierto quede grabado en nuestra memoria, y en esta plaza donde hoy hemos unido compositores, intérpretes y cesteros, y donde la verdadera protagonista ha sido la música festera. Por mi parte, solo cabe agradecer a la Junta Central de Moros y Cristianos y al Ayuntamiento la confianza que han puesto en mí para permitirme presentar este concierto. Con esto, me despido de ustedes, para que la Agrupación Musical de Guardamar cierre este concierto con la interpretación del himno de fiestas de Guardamar de Santiago V Serna. Muy buenas noches, y que pasen unas muy felices fiestas. Gracias. 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 Gracias.